Sí, es uno de los programas más lindos que tenemos en el año, que los chicos pueden disfrutar las vacaciones en la escuela, en compañía de sus compañeros, divirtiéndose, pero además con contenidos pedagógicos, porque es como una continuidad de lo que vienen aprendiendo durante el año. Así que aprenden, se divierten, pasan las vacaciones, también ayuda a los padres esto, que los chicos tengan una actividad entre las vacaciones. Así que voy a estar visitando varias de las sedes, seguramente con sol en el verano, los chicos en vacaciones porque es un programa lindísimo. Y como hace más de 20 años, hay cerca de 80 escuelas que están abiertas para chicos desde jardín, primaria, secundaria, también escuelas de especial, los contextos de encierro y las escuelas hospitalarias siguen recibiendo esta actividad, que es seguir aprendiendo, como dijo Horacio, pero en vacaciones. Los chicos tienen actividad en la escuela y van todos los días a un predio donde pueden hacer actividades en la pileta y al aire libre, insisto, pero para seguir aprendiendo.